Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele en los cielos Es como quisiera que tú me quieras A tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable Tal vez o temprano estaré contigo para seguir amándonos A tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca